Creo que este va a ser uno de los eventos más emocionantes que hemos tenido en la escuela desde el baile de otoño. Oh sí, porque el control mental y la casi invasión de otro universo pueden ser comparados con una muestra musical de preparatoria. Huh. Retiro lo dicho. Bienvenidos mis amigos a My Little Pony Equestria Girls 2 Rainbow Rocks. My Little Pony Me preguntaba que era la amistad Hasta que su magia me quisieron dar My Little Pony My Little Pony My Little Pony Me preguntaba que era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar My Little Pony My Little Pony Your Little Pony MY Little Pony My Little Pony Siento mucha curiosidad sobre cómo habrá sido la reacción del personal de DHX Cuando se anunció que habría una secuela en la primera película Solo puede imaginar que estoy seguro de que sería así Pero de un modo u otro una secuela no es de sorprenderse Considerando que la primera película hizo su trabajo de alentar a una nueva línea de juguetes E hizo moderadamente bien en taquilla Lo que sí es de sorprender es la gran diferencia que esta película tiene con la original Rainbow Rocks logra tomar las locuras que pasaron en la primera película y dijo A la mierda, nos metimos en el agujero del conejo, ya bien podríamos tener algo de diversión con esto Pero esto ya es más para la parte del análisis Por ahora, pasemos a la película misma A diferencia de la anterior, esta película lanzó varios cortos de dudosa calidad En busca de armar una especie de hype para la película De vuelta, un curioso modo de marketing ya que casi todos son un asco Alimentando las teorías de que esta película iba a ser peor que la anterior Y el posible final de la serie principal para bien Si tuviera que elegir, el corto o música para mis oídos es el mejor Solo por lo extraño y creativo que es Los otros... Sí, mejor si no hablo La película misma comienza... En el imperio de Cristal... Ok, no Empieza en una cafetería donde tres figuras ominosas Parecen estar usando magia para sus fines nefastos Estas tres, por si no se dieron cuenta Son nuestras nuevas antagonistas Y por alguna razón ya las amo más que a Sunset Shimmer como villanas De vuelta, debe ser algo por su diseño Luego de explicar que ellas saben algo de ecuestria Logran ver el rayo arcoiris de la película anterior Y declaran que usarán esta magia Para que más... Conquistar el mundo Por supuesto Luego pasamos a los créditos iniciales que... Te lavamos todo el tiempo Oh, wow, 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 wow Uhhh... Voy a tener que pasarme la versión al español Sí, sí, ya sé, ya sé Pero nada en esta canción inicial parece estar bien Las letras, las voces, los arreglos Simplemente... No me gusta El resto del doblaje está bien Por lo que este pequeño momento de hip hop Parece tan extraño De vuelta en la escuela Canterlot En medio de Angel Grove Los alumnos se preparan para un festival musical Para recaudar fondos Ah, justo como en los Power Rangers Aquí podemos ver que casi nadie ha perdonado a Sunset Todavía por lo del baile de otoño Nadie Excepto nuestras cinco principales Luego de una pequeña recapitulación Las cinco principales nos enseñan que esta película es De hecho Un musical Por si no se dieron cuenta De vuelta Solo tengo problema con la canción tema inicial Lo demás está perfectamente bien Esto también trae consigo la cuestión De que ahora a las chicas te salen orejas Y colas de pony Cada vez que tocan instrumentos Ok Applejack Como aprendiz sustituta de lo obvio que es Se atreva a preguntar Yo me pregunto por qué sucede esto ¿A quién le importa por qué sucede? Sorprendente para nadie Hola Shikamaru Adiós Shikamaru Sunset es llamada a mostrarles la escuela A las nuevas alumnas Ya que en sus propias palabras Será muy bueno que conozcan a la nueva yo Antes de que escuchen todo acerca de la antigua yo Y este es uno de los puntos fuertes de la película Pues la vez anterior no aprendimos nada de ella Pero ahora los escritores usan todo lo que pueden para darle algo más a Sunset Desde aceptar sus errores a tratar de enmendarlos Sunset es por mucho lo mejor de esta película Y de vuelta Circe Luna es adorable Las nuevas alumnas que Sunset debe guiar resultan ser Ok, saquémonos esto de encima Ellas son las Dazzlings Adagio Dazzle Doblada por Diana Alonso Aria Blaze Doblada por Jessica Ortiz Y Sonata Dusk Doblada por Hiromi Hayakama Y sí, tiene las mismas personalidades que Azula y sus compañeras de Avatar la leyenda de Aang Sorprendente para nadie La más amada terminó siendo Sonata Y las nombro ahora porque la película se tarda horas en decir esto ¿Estamos bien? Bien Ellas dejan una extraña impresión en Sunset Shimmer Quien le explica sus inseguridades sobre esto a las otras Y claro, tenemos el momento más importante de la película Es martes de tacos Es adorable y repetirán todo lo que ella diga Incluso tres años después No, me refería a que están listas para mandar su malévola canción por el aire Y como el chiste que acabo de hacer les habrá dicho Todos caen bajo el hechizo Causando conflicto dentro de los corazones de todos Pidiendo para que el espectáculo musical sea una batalla de las bandas Las chicas, en un momento de lucidez no característico de esta serie Deciden que hablar con la directora Celestia es el mejor modo de acción y... ¿Magia oscura? Eso me parece muy difícil de creer Oh, por favor, me van a decir que en serio no harán nada Cuando es tan obvio que algo está pasando y están hipnotizadas, ¿verdad? Bueno, al menos eso explica como las chicas Que no deberían ser sus alumnas Pasaron por la seguridad esta vez También tienen la mirada del ranger malvado ¿Significa que se volverán malvadas? Con Celestia y Luna fuera del frente Las chicas se dan cuenta de que necesitan a Twilight para solucionar este problema Ya que su conocimiento de magia Equivale básicamente a tocar instrumentos A lo que Sonset Shimmer tiene una solución Cuando fui alumna de la princesa Celestia y en ecuestria Me dio esto Aunque yo abandoné mis estudios Me quedé con esto En el fondo creo que sabía que cometía un grave error Y quería seguir teniendo una manera de contactarla Zip, y curiosamente este libro no es solo una solución para avanzar la trama Sino que ayuda a explicar el agujero de la otra película de ¿Cómo supo Sonset Shimmer sobre la corona? Obviamente Celestia no debió llegar a puntos específicos Pero algo es algo Por más tarado que pueda sonar De vuelta en ecuestria establecemos que esto es Efectivamente después de la cuarta temporada Ya que Twilight está en medio de una mudanza A su nuevo y muy brillante castillo Con suerte tendrá más que hacer aquí que en la cuarta temporada Coincidentemente entre los libros que envía Celestia Se encuentra el diario de Tierra 1 Con el mensaje de Sonset Luego de leerlo e investigar un poco Twilight le explica a sus amigas Que las chicas con las que Sonset y las otras se encontraron Son en realidad criaturas de ecuestria Sirenas para ser exacto Explica que hace muchos siglos Las sirenas encantaban ponis con sus voces Para sembrar la discordia entre todos Para luego alimentarse de ella Hubieran conquistado ecuestrias Si Stars Whirl el barbado Ya saben, nuestro viejito Dumbledore Del que nunca sabemos nada Pero siempre lo usamos como excusa para estos momentos No las hubiera desterrado a otro mundo Esto conlleva a una muy excelente pregunta Pero Stars Whirl debió haberlos enviado hace siglos ¿Por qué están apareciendo hasta ahora? No lo sé Volveremos a eso nunca Twilight dice que debe regresar a ayudar a sus amigas Sin embargo, Rainbow le recuerda que el portal está cerrado Pero... Y en segundo Si la conexión está totalmente bloqueada ¿Cómo es que Sonset pudo enviarle un mensaje a Twilight? ¡Ah! Pinky ¡Eres un genio! Intervalo entre los puntos Se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados De la separación entre los puntos a través de tres dimensiones espaciales ¿No habrá algún recurso tecno bla 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 capaz de salvarnos? ¿Invertir la polaridad del cristal de protones Para quebrar la matriz de su campo cuántico? No, Capitán El nivel de los recursos tecno bla 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 es bajo En pocas palabras Con ayuda de la magia del libro Twilight logra construir un bypass para el portal del espejo Y que además crea dulces adicionales Entonces, Twilight regresa a Tierra 2 Ok, eso fue tierno Luego de varias exposiciones fuera de cámara Twilight y las demás deciden que como están todas juntas ahora Pueden atacar a las sirenas con esta magia sobrante de la corona Entonces, en la fiesta para las bandas Donde Jeremy se choca con Twilight Manteniendo ese agridulce sabor a continuidad Las chicas tratan de enfrentarse a las Dazzlings Y fallan miserablemente Ups Con la tensión en el aire Es muy fácil para las Dazzlings poner a la escuela En contra de nuestras protagonistas No, si la gran y poderosa Trixie Tiene algo que hacer al respecto Olvídalo Trixie Somos la mejor banda de la escuela Ok, esa no fue Christine Bird Dejé pasarlo de Scoot a Louis City Bell la temporada pasada Pero Christine es demasiado icónica para ignorarla ¿Con quién rayos la reemplazaron? ¿Eh? ¿Leila Rangel? Ah, me llevas Es muy difícil que me enoje contigo doblaje En fin, en medio de la conmoción Adaius se da cuenta de que hay algo sospechoso con nuestras principales Confundidas con el resultado Aunque no por mucho tiempo Sunset deduce que deberían vencerlas en su propio juego Una canción mágica para romper el hechizo, de hecho Y qué mejor lugar para hacerlo Que en la batalla de las bandas Para poder lanzarlo a todos los que fueron hechizados Con Twilight como nueva vocalista Qué mejor manera de crear trabajo de equipo Que una pijamada Obviamente No es por fanservice Malita sea Rainbow ¿Para qué le dejaste elegir a la meleniaca entonces? Todos saben que es la más rota del juego Twilight entra en algo de desesperación Por la presión de tener que escribir una nueva canción en dos días Lo cual lleva a una de las mejores escenas de la película Que, obviamente No es fanservice No shipping All the shipping Entonces, la nueva canción Sí, como no supondría Apesta Las Rainbooms Así se llama el grupo Deciden usar una canción que ya tenían desde antes Curiosamente, es la canción de uno de los cortos de publicidad Pero lo que lo hace curioso Es que durante la presentación Todos los hipnotizados Se les vienen encima Y empiezan a arruinar la presentación de Formas bastante graciosas, de hecho Me gusta pensar que esto fue la carta a los fans de DHX diciendo Sabemos que lo dieron Vean como a nosotros no nos gustó tanto que digamos tampoco A pesar de que fue una actuación más adecuada para el circo Lugren pasar a la siguiente ronda Sin embargo, todos sabemos cuál es la actuación más impresionante Snips y Snails Vengan otra vez Ah, remakes Prefiero mil veces a los originales Que traigan a esos Ah, y Melo vuelve a chocarse con Twilight Ok, eso fue algo intenso O sea, sé que está bajo un hechizo Pero, rayos Puedo escuchar a las antorchas quemándose aún hoy Sunset se enfrenta a las Dazzlings En un pasillo algo familiar Aunque no igual Y recibe una paliza verbal Obtenemos montaje con la segunda canción de las Dazzlings Que nos muestra algunas escenas De las cuales hablaré en otra ocasión Pero el punto de todo esto Es que las Dazzlings irán al final Y solo restan las Rainbooms Y la banda de Trixie llamada Trixie y las ilusiones Ok Adoro a esa mujer He ido ignorando esto Pero hay un gran conflicto Con nuestras protagonistas Tras bambalinas Parece ser que el ego de Dash Pone nerviosas a las otras Sin contar las distracciones de atuendos Y confeti Y la falta de cancionero diverso Y la presión que está cayendo sobre Twiley Y la única con la cabeza fría y lógica Es Sunset Shimmer Pero que se puede esperar de una película llamada Rainbow Rocks Es decir La chica ya tiene el ego del tamaño de un cerro Deja de alimentarlo O va a explotar Y... Oh Bueno no hay que temer Sunset Shimmer está aquí para evitar que algo malo pase Y... Esa sí es la chica mala que amamos odiar Sabía que aún era conflictiva La verdadera Sunset Shimmer ha vuelto Supongo que el hechizo los hace decir sus sentimientos más profundos también Entonces Con las cacerolas hirviendo entre nuestras protagonistas La prestación arruinada Y con Trixie obviamente con la victoria en la bolsa No es sorpresa que las ganadoras son Las Rainbooms ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio dijo las Rainbooms? Qué sorpresa Claro que las Dazzlings las... Convencieron Para que cambien de parecer Adagio se acerca a una enfurecida Trixie Y la convence de cometer un acto ilegal Por el cual no verá consecuencias Y será recompensada por haberlo hecho Gran mensaje para los niños La gran y poderosa Trixie Es la chica más talentosa de la escuela Canterlot Soy yo quien merece estar en la final Y nadie me lo va a negar ¿Qué? Me gusta escucharla Y tiene demasiadas buenas niñas para dejarla fuera de esto Cállense y gócenlo Con las Rainbooms atrapadas El espectáculo continúa Y ellas solo pueden escuchar desde abajo del escenario Al fin los sentimientos de todas salen a la luz Y parece que esto alimenta a las sirenas aún más Al final es Sunset Shimmer Quien logra hacerlas callar Y les hace ver que el conflicto que ha estado Desde que formaron la banda Termina convirtiendo la magia de la amistad en algo más Y es extraído por las sirenas Twilight por fin se da cuenta De que ha estado demasiado ocupada Para ver el conflicto Y entre todas deciden encontrar la manera de salir de aquí Lo cual termina fallando Hasta que Spike llega de alguna manera Con algo de ayuda inesperada ¿Y cómo es que este personaje misterioso Terminó fuera de la influencia de las Dustings? Porque trae audífonos Eh, suena lógico Las chicas por fin se ponen de acuerdo Rainbow acepta que Fluttershy muestra su canción Y que la banda la toque Y Rarity muestra los vestidos que van a usar Eh, Rarity, cariño No creo que haya tiempo para cambiarse de ropa Y... Ok, ya el diablo la emergencia Tenemos que vestirnos y llegar al punto más alto Mientras todavía cantan la canción ¿Qué clase de canción estarán cantando Para que dure tanto tiempo? 17 minutos después Suena lógico Con un poco de ayuda del nuevo personaje Y su autotransformer Porque Hasbro Logran empezar el verdadero espectáculo principal Toda la película ha estado armándose Para este momento épico Donde tanto las sirenas Como las Rainbooms Se ha transformado En sus versiones alternativas Y... Es... Glorioso Si el momento de la cocina Es mi escena favorita La batalla de las bandas Es mi segunda favorita Solo miren eso Rayos de magia voladores Manifestaciones corpóreas de la magia La posibilidad de perder ¿Qué podría hacer este momento mejor? No vas a hacerme sentir mal No harás que yo vuelva a dudar de mí Amigos que conmigo están No cantan por tener hoy fama aquí Y así mis amigos El viaje de Sunset Shimmer Está completo Toda la película ha estado actuando más en el fondo Casi como un personaje secundario Tratando de no interferir en lo más posible Por miedo No solo al rechazo Sino a sus propios errores Sin embargo Cuando el momento se puso crítico Ella se puso los pantalones Botas Se saca la chaqueta para un momento épico Y se pone codo a codo con sus amigas Y así Con la magia unificada Forman el alicornio volador gigante del principio Taste the Rainbow Motherfucker Y las sirenas se quedan Sin su fuente de alimentación y huyen Y estoy seguro de que Nunca volveremos a verlas otra vez Ah y a Peter Parker Tiene un momento más con la waifu de todos Si eso no pasará Apapacho Twilight regresa a su mundo Y tenemos una canción para el final Sin embargo No hay duda al respecto Spike Definitivamente está pasando algo muy extraño en esa escuela Rainbow Rocks es considerada por todos Yo incluido Como la mejor película de esta extraña saga Lo cual No es difícil de creer Después del desastre que causó la primera película Solo podía ser cuesta arriba Desde ahí Casi ninguno de los personajes Tiene ningún tipo de avance Más allá de Sunset Así que hablaré solo de ella Las Dazzlings son por mucho Las villanas más amadas Y rememoradas en toda la serie Y es difícil no ver el porqué A pesar de ciertos tropiezos Que tuvo la producción Como encasillarlas a las personalidades Que ya había dicho Y no avanzarlas más allá de ello Una dinámica que pareciera tener conflictos Pero no realmente Y el hecho de que sus presentaciones son Bastante inútiles En serio Recibimos el nombre de Sonata En los primeros minutos El de Adagio a los 12 minutos Justo antes de la canción de la cafetería Y nunca mencionan el nombre de Aria ¡Qué diablos! Sin embargo Sus diálogos y expresiones Tanto faciales como corporales Por no mencionar sus actrices de doblaje Hacen que sean 10 veces más memorables Que cualquier cosa que Sunset haya tratado De arrojarnos en la primera película Es una lástima en serio Que no hayan regresado hasta el momento En que escribo este libreto Me gustaría saber más de ellas Sunset Shimmer es por mucho La sorpresa de esta película Como muchos Yo tampoco esperaba mucho de ella De hecho pensaba que no iban a usarla luego Pero como dije antes Me gusta una historia Que logra avanzar A pesar de sus múltiples tropiezos Y no hay prueba más fehaciente Que con Sunset Ella empieza la película Como un fantasma Un paria social Cuyo único consuelo Son sus amigas Pero incluso ahí Termina separándose de ellas Ya que no forma parte de la banda Lo cual cambia para el final de la película Uno de los aspectos Que más me gustaron Es la interacción Que ella tiene con Twilight Es medio estudiante maestra Con los roles cambiando De tanto en tanto Y ambas aprendiendo Un poco de la otra La actitud de Twilight Ante tanta presión Puede ser también Un síntoma De su ascenso espontáneo Y mudanza de casa Ella acaba de recibir Un título para el cual Obviamente no está lista aún Y tratando de llenar Esas expectativas Al ser ella Quien debería Tener las respuestas Pierde de vista Lo más importante Dándole a Sunset Su momento de brillar La razón por la que Me gusta tanto La escena de la cocina Es porque pinta a ambas En una misma luz Por un segundo También Ese cameo de Maud El doblaje fue genial En su mayoría Exceptando la canción De los créditos iniciales Que aún pienso Suena tan fuera de tono Todas las canciones Tuvieron traducciones Decentes Las voces de las Dazzlings Son perfectas Especialmente la de Sonata Quien como ya había dicho antes Es la voz de Draculaura En Monster High Así que el tono Le quedó como anillo al dedo Rainbow Rocks Es una película Bastante estúpida En retrospectiva Es obvio que fue hecha Con los fans en mente Y escrita como una carta De disculpas Por el producto inferior De la vez pasada Es estúpida Pero en el buen sentido Es una película entretenida Que te vas a olvidar Todos tus problemas Que no tiene problemas De ritmo Una historia firme De principio a fin Y bueno Es simplemente divertida De ver Es una de esas películas Que volveré a ver Varias veces Con gusto Pero antes de continuar Esta saga La serie principal Regresa para celebrar Sus primeros 100 episodios En una temporada Que celebra Lo más importante Del mundo El comunismo En la quinta temporada Entonces ¿Qué quieres tocar? ¿El triángulo? ¿La tuba? ¿El teremín? ¡Explota! ¡Mos vemos!